Hola, mi nombre es Andrea Zampata, estamos en el laboratorio de café de Pallumar, Medellín. Hoy vamos a presentar el molino de café marca Bonomato. Antes de empezar, quiero decirles que de acuerdo a la cafetera que usamos, debemos de elegir el café que queremos de acuerdo a la molienda. Por ejemplo, para una máquina de expreso, el tipo de molienda debe ser mucho más fino. Para una máquina de goteo, el tipo de molienda debe ser medio. Y para métodos manuales, como la prensa francesa, se utilizan moliendas huesos. En su interior, tiene unas muelas con diseño de acción turbo, que descargan los granos a través de la cámara de molienda para una gran eficiencia. Con este equipo, podemos moler rápidamente hasta una libra en menos de 30 segundos. Tiene un amplio rango seleccionable de tipo de molienda. Sistema con manija de limpieza en la cámara de la molienda, que asegura la completa descarga de café molido en su interior. Muelas de molienda de trabajo pesado y de precisión para la obtención de una molienda de calidad. Voy a agregar un poco de café. Vamos a utilizar una molienda media. Ahí tenemos ya nuestro café de molienda media para poder utilizar en cualquier cafetera y que nos acompañan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!